y presentando la palabra a los señores de Bolivia. La Unión Africana y las Naciones Unidas mencionan en el examen estratégico respecto a la mejora general de la situación de seguridad en Darfur, la que daría a pie a un oportuno reajuste de la UNAVID y preparar la retirada de la misión en los próximos dos años. Queda claro que la campaña de recogida de armas y el despliegue de las fuerzas de seguridad que el gobierno del Sudán ha llevado adelante en los últimos años para garantizar la estabilidad en la zona han permitido crear las condiciones necesarias de estabilidad. Es necesario seguir cooperando con estas iniciativas para que las tareas en pro de la consolidación de la paz se puedan llevar a cabo de manera sostenible. Es necesario también promover la capacidad institucional de las fuerzas del orden y el Estado de derecho en la zona, además de implementar ajustes estructurales en el sector de seguridad que vayan en sintonía con la prevención y reconstrucción tras el conflicto. Asimismo, saludamos la decisión, tanto del gobierno como de los grupos armados, de extender unilateralmente el alto al fuego en todas las zonas de operaciones, hasta el 30 de junio y el 6 de agosto, respectivamente. Es fundamental que en esta etapa se avance hacia un acuerdo de alto al fuego permanente. Respecto a la situación política, es claro que sigue siendo uno de los principales desafíos presentes. Valoramos los esfuerzos del gobierno para promover la implementación del documento de Doha para la paz en Darfur. Hacemos hincapié en que la única solución posible para la situación en esta zona es a través de un proceso político que aborde las causas raigales del conflicto, principalmente los litigios sobre los recursos naturales y la propiedad de la tierra. Sobre este último punto, saludamos la iniciativa de los programas y agencias de Naciones Unidas para examinar el progreso alcanzado en las cuestiones ligadas a la tenencia de la tierra. Asimismo, destacamos que es necesario andar esfuerzos para ayudar a resolver las diferencias que existen sobre el documento de Doha y convocar a los movimientos no signatarios a involucrarse constructivamente en el diálogo con el gobierno y lograr una cesación definitiva de las hostilidades. Reiteramos que es necesario que el Consejo de Seguridad considere las medidas necesarias para presionar a quienes menoscaben el proceso de paz. Sin embargo, y a pesar de los avances que presenta la actualidad en el Sudán, la situación humanitaria sigue siendo un desafío importante. Las condiciones de vida a las que se enfrentan los desplazados internos es muy preocupante. La cooperación de la comunidad internacional es urgente para la aplicación del Plan de Respuesta Humanitaria para el Sudán preparado por Ocha. Señor Presidente, por otro lado, respecto a la reconfiguración de la UNAMID, encomiamos los avances conseguidos con la exitosa culminación de la primera fase y el desarrollo de la segunda. Nos complace saber que la retirada de la UNAMID de las zonas previstas no trae consecuencias negativas. Resaltamos la buena relación actual entre el Gobierno y la UNAMID y alentamos a seguir implementando esta cooperación entre ambos para que esta última pueda realizar su trabajo sin impedimento alguno. En líneas generales, consideramos que el examen estratégico de la UNAMID presenta un balance adecuado de la actualidad y de los desafíos a corto, mediano y largo plazo en Darfur. Apoyamos el replanteamiento de las prioridades de la misión, las que se centrarían en el apoyo al proceso político, el cual es fundamental en el momento, así como promover actividades que permitan evitar que revive el conflicto, abordando de manera integral las causas regales del conflicto. De igual manera, el trabajo de acción contra minas, en particular la limpieza de restos explosivos de guerra, es fundamental para garantizar el retorno seguro de los desplazados internos y garantizar el funcionamiento seguro de la misión. Es claro que para tener éxito en esta nueva etapa, es necesario crear mecanismos de financiamiento para prevenir el resurgimiento del conflicto. Es por eso que en este punto también la cooperación de la comunidad internacional será fundamental para la promoción del desarrollo sostenible en Darfur, fortalecer las capacidades del equipo país y garantizar una exiguitosa retirada de la operación híbrida. Finalmente, señor presidente, aprovechamos la oportunidad para agradecer y reconocer el gran trabajo que realizan el representante especial del secretario general, señor Jeremia Mamabolo, la UNAMID, el equipo de las Naciones Unidas en el país y los miembros del grupo de alto nivel de la Unión Africana encargado de la aplicación para alcanzar la paz y el desarrollo sostenible en Darfur. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.